saludos y sean bienvenidos a su canal de hecho en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el galaxy flip 4 y si valdría la pena o no comprar este celular o cualquier flip durante 2023 o cualquier cosa vamos a comenzar por la característica 0 la principal característica que hace comprar ese celular es el tema de la pantalla plegable y el reducido tamaño que se vuelve luego que tú lo pliegas como que eso recuerda a los teléfonos de años anteriores o décadas anteriores que hace que el celular como que se vuelva más pintas pero apegándolo a que es un todo pantalla que ese tipo de tecnología para ese momento no estaban entre otras muchas cosas por otro lado la principal la característica es el tamaño el tamaño es un tamaño promedio que es de 6,7 pulgadas con el teléfono está abierto pero cuando está cerrado son tres y algo pulgadas que se le agregan cuando está cerrado con todo y el chasis por otro lado el tema de las pantallas porque lo que cabe sacar es que el solar cuando está abierto tiene una pantalla entonces cuando te lo hiciera en la parte posterior tiene otra pantalla de 1.8 pulgadas lo cual puedes ver notificaciones e incluso tomarte fotos con esta es como que para mí el tema de las fotos está bastante dedicado hacia acá porque con la cámara principal que es la cámara las cámaras que tienen mayor resolución sería una buena foto para fotografía o cámaras para tomar selfies por otro lado si corazón hacia la crítica mis padres si tener aquí tenemos dos paneles un dynamic o led que es la pantalla principal la pantalla grande y una super amoled para la pantalla de ver las notificaciones esa que estamos viendo en pantalla esa pequeña que es totalmente a color podemos ver notificaciones el clima e incluso tomar las fotos como anteriormente dije y con seguimos con el tema de las fotos aquí encontramos tres cámaras para ser exactos la cámara frontal que es de 12 megapíxeles o de 10 que es bastante buena por otro lado el rendimiento de la pantalla de las cámaras es bastante bueno por otro lado encontramos las cámaras delanteras que son dos un angular de 12 megapíxeles y un ultra angular que también es de 12 teniendo en cuenta aquí encontramos el tema del dual pixel que el dual pixel en samsung es como que donde cabe un píxel se ponen dos porque son más pequeños en teoría son 24 megapíxeles a lo que es muy normal en teléfono de samsung porque eso viene desde el galaxy s 6 si no me equivoco o generaciones anteriores por otro lado el tema de la batería aquí encontramos con una batería de 3700 miliamperes está un poquito por debajo por para lo que es el promedio de los teléfonos que vemos hoy en día que lo mínimo que tú podrías encontrar son 4000 miliamperes pero con el tema de la pantalla de la tecnología que se soporta con su muy pocos recursos también el procesador que es una nueva generación que aquí contamos con el snapdragon generación 8 plus la primera generación teniendo en cuenta que ese celular es un teléfono como que si no es algo que vas a encontrar en muchas compañías son muchas marcas que es el ligado que es simplemente vamos a encontrar en muy pocas en samsung hawai hawai oppo y xiaomi sin un equipo los únicos las únicas compañías que vas a poder encontrar eso siendo samsung como que la compañía pionera más o menos entre ciertas comillas en tener esto en ser eso tan común yo creo que la característica que hace comprar el flip es simplemente la pantalla porque porque si nos vamos a temas de precio podríamos encontrar teléfonos de este mismo samsung con temas de teléfonos de tope de gama de gama alta con el mismo precio pero que con el tema del flip que es lo que misma más me llama la atención eso no lo vas a encontrar quizás lo vas a encontrar en otras compañías para el tema de la tecnología de la calidad ese tipo de cosas es muy difícil encontrarlo y eso es lo que más me gusta el clip este doblado de la pantalla así si andas buscando un teléfono que te sea potente pero que te saque como que del montón lo vas a encontrar pero si quieres pasar desapercibido para nada que lo vas a ver porque porque lo primero que vas a sacar es es sacar el flip y desde que vean ese celular van a querer tocarlo van a querer abrirlo por otro lado al tocarlo y abrirlo tenemos debemos tener en mente que no podemos cerrar el teléfono con nada dentro con polvo monedas llaves algo muy normal que cuando quizás al tener un teléfono normal no nos damos cuenta nos percatamos eso porque a veces tenemos el teléfono en los bolsillos con monedas con las llaves con demás cosas que no pueden ser cerradas con el celular dentro sí he visto test que es muy potente pero es mejor prevenir que lamentar que ese es un teléfono un poquito caro para el promedio por el lado el tema del almacenamiento de la memoria ram y ese tipo de cosas el teléfono tampoco se queda atrás aquí encontramos una versión de 128 256 y 512 gigabytes de almacenamiento por otro lado el tema de la memoria ram no se queda corto que son 8 gigabytes otro punto el primer público que fue lanzado ese teléfono fue el tema de las fotografías porque porque esa foto como que el teléfono al tener un propiestad como que el cerrarse y ese tipo de cosas hace que el celular sea una buena opción especialmente si quieres crear contenido y si quieres también como que sobresalir dentro de los teléfonos que vemos hoy en día está bastante bien porque hay es que hay muy pocas cosas en temas de software vamos a tener cualquier todas las cosas que podríamos encontrar un android o cualquier solar aquí lo vamos a encontrar entre ellas si no me equivoqué en la profesión de reconocimiento parcial el lector de huellas de bajar a pantalla todas esas esas cosas que vamos a poder encontrar en cualquier teléfono pero en definitiva también de las cámaras de las montañas porque son dos pantallas el procesador el almacenamiento la batería que es lo que se queda un poquito corto demás cosas nada si vas a comprar el celular si vas a si es nuevo no te voy a poner ninguna traga pero si es usado debes de buscar que la pantalla esté en buen estado porque suelen vender sus teléfonos a segunda mano con ciertas características de la pantalla un poquito defectuosa así ese tipo de cosas que otros puntos nada porque tiene un buen sonido estéreo reproducción de poner de música por otro lado contenido multimedia fotografía potencia el celular está más que bien especialmente si buscas la característica del clip porque mencionó eso porque lo que se da de sacar del montón de ese celular es principalmente en la pantalla gracias por ver el vídeo